A mi me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar, si ¿Cuántos días? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo, no? Pues varias semanas. Deja de sacar música, Miki. Hola, Miki. Bienvenido de nuevo. Gracias. ¿Cómo estás? A ver, pues como hace un... No, no. Estoy en... Desesperado ya. Estoy feliz, estoy contento, pero estoy desesperado. Pero ya se puede pasear. Bueno, ya se puede pasear, pero si se puede pasear y veo a un amigo mío en la otra punta de la calle y tengo que esperarme a que pase un coche para poderle decir, ¿Cómo estás? Porque no puedo acercarme a él, pues es bastante chungo. Pero bueno, sí, ya vamos avanzando, poco a poco. Me gustaría saber si recuerdas ese momento en el que comenzó la composición de Me Vale, esa primera línea. Me acuerdo perfectamente. Era el 9 de marzo y yo me había ido a Madrid a componer junto a 21, que no habíamos compuesto nunca. Yo siempre en plan hago las canciones en casa y luego me las ayudan a acabar. Pues Nil o Adrià o quien sea. Y me senté con ellos y les dije, quiero hablar de esto, quiero hablar de las cosas que de repente en mi vida, pues, no se han cambiado y que no sé qué. Y ahora me valen. Y me dijo, Diego, ¿qué? Y dije, que ahora me valen. Dice, tenemos título. Digo, me vale, venga, me vale. Y empezamos por ahí. O sea, empezamos haciendo una lista de cosas que antes no soportaba y ahora, pues, sí que soportaba. O sea, por ejemplo, yo era súper tiquismiquis con que yo dormía en el lado derecho de la cama. Me da absolutamente igual quién dormiese conmigo. Mi madre, mi pareja, mi hermano, me da igual. Bueno, pues ahora resulta que tengo que dormir en el izquierdo porque a señora Sara le gusta dormir en el derecho. Pues a mí, mientras ella quiera dormir conmigo, yo me pato. No pusimos nada de los postres, pero yo un póster con una cuchara para mí, como el monólogo de Dani Rovira, ¿no? De, guau, cucha, por mí. Pues así era yo. Y ahora, pues, ¿no? Si hace falta compartir, pues se comparte. Y esas cositas que antes no me servían y ahora me valen para pasar como mínimo el tiempo con esa persona. ¿Ha sido un poquito más complejo toda la producción por este momento? Ha sido un Frankenstein, literalmente. O sea, nosotros eso, grabamos el día 9 la maqueta allí porque nos salió ping-pong súper rápido. Esa misma tarde yo me volví a Barcelona porque desde la discográfica me decían que había una cosa que se llamaba coronavirus y que nos iban a encerrar en las casas y demás. Y yo dije, bueno, les voy a hacer caso. Esto me parece un poco de histeria colectiva o lo que quieras, pero bueno, me voy a ir. Y no, luego era verdad. O sea, qué suerte que me fui. Y recibí la maqueta al cabo de dos días. Y pensé, tío, si voy a tener que estar encerrado en casa. Y teniendo este temazo aquí dentro, o sea, ya teníamos pensado grabar un single. De hecho, ya teníamos, estábamos entre dos que ya estaban compuestos. Pero dijimos, no, es que eso tiene que ser single. Así que Paco Salazar le pidió a una de sus baterías que sabía que tenía un estudio en casa que grabase las baterías en casa y se les enviase las pistas. Al guitarra lo mismo. A mí un micrófono aquí y también a toda mi familia, pobrecito, si no tuviera un suficiente con el videoclip, antes. ¡Callaos, que estoy grabando! O sea que ha sido un Frankenstein total. Y claro, una vez que es la canción, aunque sea un Frankenstein, Manuel Marcos me dice, ¿y el videoclip? Y yo dije, pues, entonces se nos ocurrió hacer una animación, se nos ocurrió hacer un videolíric, pero claro, y acabamos de sacarlo de Stubrem, de videolíric. Y les dije, dadme cinco días. Voy a hacer cosas con el móvil, voy a montarlas así rápido y si os parecen bien y os dan buena vibra, seguimos. Y les gustó mucho y seguimos. ¿Tenía que salirme Vale ahora mismo sí o sí? ¿Era tu sensación? Yo creo que sí. O sea, sí. Sí, 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 sí. Porque para mí, o sea, yo si hay algo malo que tengo es que soy una persona súper impaciente. Y que las palabras, o sea, las canciones me queman. Me queman en los dedos. Entonces, yo tenía que sacar música nueva sí o sí en mayo porque en mi cabeza estaba así. Y si en mi cabeza estaba así, tenía que ser así. Yo no quería tener un problema emocional. Entonces decidí que nada más afectara a mi, pues eso, a mi timetable, a mi horario mental. Y por eso tenía que salir como fuese. Y en esos cinco días que tú das de plazo para el videoclip, cuando comienzas a hacerlo, empiezan las complicaciones de decir, ostras, esto... ¿O lo tenías todo muy claro como querías cada escena que querías grabar que no? Yo sabía que quería grabar muchas cosas. Y de hecho me pasé cinco días grabando a saco absolutamente todo lo que hacía. No sé, muchísimas tomas, todo, bla, bla, bla. Y cuando me pongo a montarlo en plan un vídeo detrás del otro, a ver, ah, sí, de aquí puedo aprovechar esto, de aquí esto. Tenía un minuto cero dos. Y miro la canción, tres veinte. Y digo, pues a lo mejor más de cinco días necesito. Se lo envié a la discografía y les dije, esto es una prueba, ya se me ocurrirán más cosas. Pero claro, yo decía, estoy en casa, aparte de comer, ducharme, hacer ejercicio, leer, mirar una serie, jugar a Play, es que no tengo nada más que hacer. Y entonces cuando se nos ocurrió el hecho de, oye, pues ya que esta canción es de amor, pero es de amor, o sea, no solo a mi pareja, sino a todas esas personas que ahora de repente me he encontrado y que me hacen la vida más fácil y hacen que las cosas me valgan, pues voy a pedirles cartelitos de Me Vale. Y es muy gracioso porque tú no sabes lo gracioso que es recibir veinte vídeos diarios de gente aguantando un papel que pone Me Vale en silencio durante diez segundos mirándose a la cámara. Interesante. Es así. Claro, luego en el vídeo tiene todo el sentido del mundo, pero bueno, gente que ponía cartel del revés sin querer. O sea, me acuerdo, Mimi, o sea, el vídeo era cartel del revés. Lo mira, ay no, perdón, lo vuelvo a poner y del revés, pero del revés. Y luego, no sé qué dice, al final dice, bueno, no lo corto, da igual, ya lo cortas tú, que creo que he hecho más de diez. Y digo, sí, sí, míramelo, da igual. Pero sí, es divertido, es divertido. Cuando has visto todo terminado, ¿cuál ha sido tu sensación? ¿Has dicho, ostras, has estado al final mucho mejor de toda esa vorágine y esa locura que tenía en mi cabeza? Sin duda, sin duda. Además, al ver Marcos, que es la persona que me ayudó a montar el videoclip, porque claro, yo de Premiere no tenía ni idea, ni de montaje, ni de colores. O sea, yo podía recortar y escoger los trozos que quería, pero luego alguien tenía que hacer transiciones y que todo quedase cuadradito y tal. Y me he perdido. Ah, sí, que luego quedó mucho mejor de lo que pensaba, claro, porque el primer minuto lo monté yo con el iVideo, ¿sabes? O sea, horroroso. Y cuando él lo montó y conseguimos que todo cuadrara y, no sé, era como, además, la idea de las flexiones es suya. Las flexiones de hacer así, de saltar, eso es casi la mitad del videoclip, porque todo el mundo me dice que es como súper chulo. No sé, no me lo imaginaba tan casero, pero tan fresco y tan profesional a la vez. No sé cómo decirlo, en plan, que ha quedado como muy bien. Estoy muy orgulloso. Algunos de tus compañeros me comentan que en cada tema que se compone siempre se aprende un poquito más de, incluso de uno mismo. ¿Tú qué has aprendido con MeVale? He aprendido que soy una persona súper descuidada con mi ropa, porque he tenido que recoger muchísimas cosas del suelo para hacer tomas. He aprendido que, o sea, la creatividad, si tienes tiempo, no tiene límites. Es muy fuerte. O sea, lo que me he dado cuenta es que he echado de menos tener tiempo para pensar. ¿Sabes? Y esta época así tan, no sé, tan que hay tantas pocas cosas que hacer, es como que da tiempo a pensar mucho y a madurar mucho las ideas. Y eso mola. Porque no es como, esta idea, vale, sí, sí, lo hacemos, lo hacemos, que hay que hacerlo rápido. No, es como, tengo toda una mañana para pensar, vale, esta es la primera idea. No pasa nada. Quizás se puede mejorar. ¿Sabes? Es como ese proceso de madurez. Estás notando que estás llegando, no sé si llamarlo concepto, pero sí a veces esa sensación de cuando escuchas Ya MeVale, el inicio, es como que sabes que es Miki Núñez. ¿Estás viendo tú eso también? A mí me encanta, me encanta porque no eres la primera que lo dice y yo lo empiezo a notar también, es como... Es un serio. El otro día me lo decía, que no sé quién me lo decía, un amigo mío me decía, es que cualquier canción a la que empieza a sonar, sé si es tuya o no. O sea, con mi voz más, ¿no? Porque tengo una voz así como un poco rara, pero que sé si es tuya o no por la melodía, por los acordes, por el... Y es como, joder, pues mola un montón. O sea, mola un montón tener una línea tan clara, porque eso me da opción a que si algún día quiero salirme de la rumba o quiero salirme del Sky, me voy un poquito más al pop rock, ¿no? Como MeVale, que es un pop rock canalla de los 2000, así en plan el canto del loco, también sigo siendo yo. Y eso mola muchísimo. No sé, es muy guay. Y se nota un poquito más de responsabilidad, ya no hacia el público en sí, sino quizá... Ostras, tengo este respaldo y con MeVale también quiero que esté la gente ahí, que diga a la gente, me gusta, ¿sabes? Me gusta lo que Miki nos muestra. ¿Se siente eso? Tal cual. O sea, a mí me han pasado muchas cosas con MeVale y es que sacas Celebrate. Eres Miki OT, el primer single de Miki OT. Sacas Amunza, el primer disco de Miki OT después de haber ido a Eurovisión. Pero ahora no. O sea, sin renegar ni de Eurovisión, ni de OT, ni de nada, ¿eh? Pero ahora no, ahora era la canción nueva de Miki. Sí. ¿Sabes? En plan... Y era una canción nueva en la que nos enseñaba que Miki sigue una línea y que podemos confiar en que va a ser siempre festivo y va a ser divertido, pero que también sabe hacer otras cosas que no sean, ¿sabes? En plan, como Scar, que se puede ir también a lo festivo del pop rock. Y estaba muy nervioso, porque claro, pensaba, ¿quién se quedará aquí a escucharme? ¿Quién querrá ver el videoclip? ¿Quién querrá escucharla en la radio? Y de repente, pues, la acogida ha sido, pues, espectacular. O sea, el videoclip tiene más de 700.000 visualizaciones, en Spotify ha entrado en no sé cuántas playlists, en las radios la empiezan a pedir, empieza a sonar, o sea que no sé qué más puedo pedir. ¿Has entrado un poquito más de vértigo en este estreno, quizá que con todo lo de Amuza? Sin duda alguna. O sea, sin duda. O sea, el cojín que tenía yo con Amuza era ese. Es verdad, el cojín que tenía Amuza era que yo iba a tener, yo era una persona que estaba en ese momento, pues, mediáticamente hablando, expuesta, ¿no? Porque, pues, por eso, por la televisión, por OT, por no sé qué. Pero ahora no, ahora era como a ver quién se ha quedado en mis redes, a ver quién se ha quedado con mi música, y a ver a quién le llega. Y le ha llegado a mucha gente. O sea, que estoy súper contento. Y cómo se vive cuando se ve ese apoyo, cuando se lanza el videoclip, cuando ves todas esas reproducciones. O sea, ¿qué sensación le embarga a uno? O sea, es como de agradecimiento extremo. O sea, que me pasaría todo el día, o sea, si pudiera enviarle un mensaje de gracias cada vez que alguien reproduce la canción, lo haría. ¿Sabes? O sea, cada vez que alguien le diera el play a la canción, le diría gracias, oye, por escuchar mi música. Gracias por hacer que todo esto tenga sentido. ¿Sabes? O sea, es que lo hago para eso. Lo hago para que tú te hagas mi música tuya. Y tú te la sientas como algo tuyo. Entonces, como, no sé, agradecimiento, felicidad. La noche que salió me vale, mi madre me decía, hoy no vas a dormir, ¿no? Y yo le digo, no, no, es que llevo unas semanas sin dormir. Hoy, que ya ha salido, me voy a quedar, vamos, planchado lo que no está escrito. Y me quedé planchadísimo. ¿Tienes ya en la cabeza cómo va a ser me vale en los próximos directos, cuando lleguen esos directos? ¿Ya lo estás planteando? Sí, sí, sí. Es que estoy un poco, ya sabes que soy muy de directo. Entonces, yo, una canción, hay muchas veces que el productor o la persona con la que estoy escribiendo me dice, no, no, pero es que esto es para un disco, esto no puedes hacer, esto no puedes pensar que ahora se haga así con palmas y que luego no sé qué. Y yo, ah, vale, vale, o sea, vale, perfecto. Pero, pero, me lo imagino, o sea, perfectamente. La canción tiene que empezar con un riff de guitarra, y lo hago con la guitarra bueno, no sé da igual, ya, de emoción la última vez que hablamos me comentaste que justo te habían paralizado todos los conceptos que tenías este verano y que tenías un concepto muy marcado de directo esos 50 minutos continuados imagino que tu cabeza habrá seguido trabajando porque al final la música en directo va a volver sea cuando sea, pero va a volver ¿sigues desarrollando ese directo cuando llegue? Sí y de hecho ahora se está hablando mucho lo sé por la discográfica por los managing y tal de que antes de volver a la normalidad total de festivales y de conciertos por ejemplo hoy el Canet Rock lo han aplazado al octubre ya que es una putada, porque hará frío y lo que mola del Canet Rock es ir en pelotas ¿sabes? o sea, la verdad yo creo que ahora lo que va a pasar va a ser que las salas más pequeñas van a coger a todas estas giras que se han quedado a medias de festivales y vamos a tener que adaptarnos a un formato un poco más acústico no sé cómo decirlo o sea, no hay nada cerrado todavía porque claro, es que si llegamos estábamos en abril y nos decían que a partir de junio entramos a mayo y nos dicen que al final es de junio julio julio justito y llegaremos a junio y nos dirán no, no, hasta agosto nada entonces hay que adaptarse si se pueden hacer conciertos en sitios, en auditorios con un sitio espacial que sea un poco más acústico y que sean 200 personas nos adaptaremos a lo que haga falta para que no falte la música en directo entonces aparte de darle vueltas a la gira heavy le doy vueltas a eso también a veces incluso cuando hablamos de este tipo de temas sobre los conciertos quizá es bueno pues si las salas son un poquito más pequeñas pues a lo mejor hay que hacer varias fechas en esa misma ciudad y que haya cinco noches a lo mejor en Barcelona o cinco noches en Madrid porque tienen que entrar los seguidores que esto pero bueno tienen que entrar por fases digámoslo así sí, 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 totalmente hay muchos festivales que lo que están haciendo también es pedirnos si estamos dispuestos a hacer dos fases uno de tarde y uno de noche como si fuéramos una orquesta de pueblo y dividir el público en dos ¿sabes? y obviamente o sea nos adaptaremos a todo lo que haga falta todo lo que haga falta para poder devolver la música a la gente en directo sí, porque al final lo que siempre hablábamos que un disco tiene sentido o me vale tiene sentido cuando finalmente el público lo puede vivir contigo en directo y a mí se me pone la piel de gallina de verdad solo de pensar la primera vez que cante me vale en directo solo de pensar el hecho de que haya alguien cantando esa canción conmigo en directo en el público de verdad de verdad que lo tengo con los pelos como escarques y para terminar ¿cuántas oportunidades hay que darle a los sueños? ¿cuántas oportunidades hay que darle a los sueños? sí infinitas infinitas oportunidades o sea yo creo que si lo guay de un sueño es que es algo que tienes muchas ganas de que pase entonces lucha hasta el final hasta que pase ¿no? o sea no sé infinitas ganas o sea infinitas infinitas pues listo muchísimas gracias por estos minutos pues ahí ya está que vaya muy bien ¿vale? igualmente un abrazo adiós